Hola que tal, como están aquí con ustedes, Josué Jiménez, no olvides cuidarte y usar tu tapabocas para que puedas estar seguro y más protegido. Aquí tenemos un nuevo video, les tenemos los Xiaomi Mi Air 2 SE, así que quédate con nosotros porque comenzamos. Y comenzamos a realizar el unboxing de estos Xiaomi Mi Air 2 SE. Estos auriculares Bluetooth que han salido recientemente como una versión un poco más económica para que puedas disfrutar de las características del mejor audio. Ahora podemos ver de entrada aquí en la caja que el diseño es diferente, su cajita de carga y la disposición de guardar los auriculares. Aquí podemos ver grande Air 2 SE, el logo de Xiaomi y también algunas características que vamos a ir viendo en la parte trasera. Y podemos apreciar de que el peso de ellos, incluyendo la caja, son unos 48 gramos. La conexión es USB tipo C para cargar, viene el audio a 32 ohmios, la carga de 5 voltios 1A y Bluetooth 5.0. El tiempo de carga 1.5 horas y el rango de distancia de estos auriculares son unos 10 metros. También viene con una disposición de audio o codec de audio soportando SBC-AAC. No tiene tanta variedad como su hermano mayor el Mi Air 2 Pro, pero pues se debe a que reducen el coste para que puedas tener a un precio accesible un producto de buena calidad y decente. El tiempo de duración de la pila escuchando audios y videos son 5 horas y con la ayuda de la carga de la pila de la caja unas 20 horas. Las dimensiones son 150 x 75 x 35 milímetros y bueno recordando USB tipo C y algunas otras características con las que cuentan este dispositivo. Aquí viene un código QR para que puedas bajar la aplicación Xiaomi AI con la cual aunque viene en chino vas a poder mantener actualizado este dispositivo. Así que vamos a proceder a abrir la caja y vamos a ir viendo que contiene este dispositivo. Muy bien, que bonito, se ve muy premium el empaque de este dispositivo. Vamos a ver primeramente su caja, como verán, vamos a abrir a quitarle esto, ya lo iba a abrir sin quitarle el plastiquito. Aquí se ven que es como una especie de, como un estuche de maquillaje o algo así, me recuerda a los que usan las chicas, pero bueno se ve muy práctico. A lo particular, a mí me gusta mucho este diseño, es mucho más cómodo porque viene así como plano en este horizontal y no vertical como el otro. Es cuestión de gustos y de necesidades. Es más fácil de llevar en el bolsillo, aunque el otro también es un poco más pequeño. Pues habrá quien le guste más este o quien le guste más el otro. Vamos a ver qué más hay aquí en la caja antes de sacar los auriculares. El cable de carga que viene USB tipo C, como ya mencionamos, aquí tipo A. Vamos a poner por acá. Y que vienen por aquí los manuales, claro que sí. Vamos a ver los manualcitos. Y muy bien, aquí esta parte viene de color, normalmente todo viene en blanco y negro, interesante. Otro código QR para que pueda descargar la aplicación. Aquí nos muestra también qué son los auriculares y más información. Vamos a poner esto por acá. Esto por acá y esto muy bien acomodado por acá para darle paso a los protagonistas, que son estos auriculares. Vienen muy similar a los Xiaomi Mi Air 2 Pro con una pequeña diferencia, que es que son más largos. Y también aquí en esta parte podemos apreciar una especie de canal o un didito aquí con el que puedes tener mayor comodidad a la hora de pausar o de adelantar la música. O simplemente cuando te quitas el auricular de tu oído, lo que hace es pausar la música. Aquí lo podemos detallar. A diferencia del sueldo mayor no tiene otros sensores o esa parte de lo que es la cancelación de ruido, por lo cual ven solamente un hoyito aquí. Muy bien. Y el micrófono me gusta, me gusta esta parte que sea así acanalada porque le da una ergonomía muy chévere. Y los pines de carga están aquí de este lado, no de este lado, como en su hermano mayor. Están bastante ligeros. Están muy chéveres. Y pues ya estarán viendo, ahora sí que, una comparativa de los Xiaomi Mi Air 2 SE con los Mi Air 2 Pro. Espero que les haya gustado este video y vamos a vernos pronto con la comparativa y qué tal son el desempeño de estos auriculares. Nos vemos pronto. Este video lo estamos realizando gracias a los amigos de Ectronicos MX. Aquí abajo en los comentarios te vamos a dejar un link para que puedas acceder a su página de Facebook. Si quieres tener estos auriculares u otro producto Xiaomi que estés interesado. Gracias Ectronicos por hacer posible este video. Si te ha gustado nuestro video unboxing, espero lo puedas compartir con tus amigos. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas tener acceso a lo último en contenido aquí en tu canal Critico del Gadget. Nos vemos pronto.